Buenas tardes Cristian y buenas tardes a toda la audiencia de Canal 10. Sí, las sequías siempre son malas, ¿no es cierto? Uno dice a veces llueve mucho y se queja porque llueve mucho, pero es mucho peor la sequía porque la sequía te jode todos los cultivos, salvo el arroz que en este momento tenemos muchos soles cuando más nos favorece el arroz, pero la soja se está perdiendo mucho kilo a diario, mucho kilo los maíces de segunda se está perdiendo mucho kilo a diario, falta mucho para que cargue pero te quiero decir que al arruinarse la planta va a cargar mucho menos después la soja, hay soja que ya tienen un 25 o un 30% perdido y otras que según la rotación que hayan tenido anteriormente están mejor, pero soja sobre soja directamente este año están muy muy mal en estos momentos. Claro, Eladio, la inversión para producir arroz es mucho más elevada, tengo entendido que la de la soja, pero por ahí, claro, con el sistema de riego hace que no se padezca, por ejemplo, sequías como esta. Claro, ahora, si yo te puedo alargar un costo de arroz, por ejemplo, hoy, tendremos que estar hablando entre 60 y 75 mil pesos por hectáreas para sembrar arroz, los costos de soja son bastante más bajos, pero también corres un riesgo, cuando el tiempo no te ayuda como ahora, corres estos riesgos. A veces gastás menos dinero en insumos y en semillas, pero el problema es que cuando el barba no te ayuda tenés estas sofocones como hay ahora, ¿viste? Exacto, Eladio, ¿y hay sojas de distinta época? Por ejemplo, ¿hay alguna soja que se haya plantado antes que se haya favorecido con toda la lluvia que tuvimos de enero y que esté mejor o no? No, 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 o sea, las sojas de primera prácticamente recién ahora están enchauchadas, ¿viste? Las sojas de primera. ¿Cuánto tiempo es la campaña de soja en total? ¿Que se puede plantar soja? Sí, o sea, ¿cuánto dura desde que se planta, que se cosecha? No, no tengo muy claro porque no soy sojero, pero prácticamente yo te diría que desde vos sembrás en octubre tendría que estar trillando en los primeros días de abril. Ajá, claro. Pero lo que ocurre es que por más temprano que haya sembrado, las sojas ahora están enchauchadas y al faltarle el agua, la chaucha no se cría, la planta la tira, la larga la chaucha y de haber una lluviecita por ahí puede recuperarse con algunas flores nuevas esa planta, pero ya pierden un potencial tremendo, ¿viste? Y las de segunda también sufren porque al no haber cubierto bien el surco, el sol pasa para abajo y le quita la humedad a la planta, esa es otra también. Las de segunda son las que más sufren en este momento porque no tienen humedad. Claro, exacto. Pero tienen una pequeña posibilidad más, digamos, más adelante de por ahí cargar algo. Ahora, es muy difícil el tema del clima, ¿no? Porque, bueno, el año pasado lo que llovió fue impresionante, una de las lluvias temporadas récord prácticamente. Bueno, en enero tuvimos días, perdón, sí, febrero, en febrero tuvimos días muy fríos, pero muy, muy fríos, temperaturas muy bajas y ahora también hubo lluvia y ahora nos encontramos con esto, ¿no? Claro, ahora esas temperaturas bajas, hubo dos, tres días de 10, 11 grados, eso perjudicó bastante al arroz. O sea, los arroces que están con los residuos quemó la punta de la flor. Son 5 o 6 granos que ya no los vas a tener. Vos me decís 5 o 6 granos no es nada, pero en una hectárea hay millones de flores de arroz. Y, bueno, los otros cultivos, por ejemplo, el maíz, no, ya el maíz, los de primera, ya están trillando en estos días y con bastante buenos rindes. No son lo que se esperaba, pero por lo menos son buenos rindes. O sea, le digo que con un frío como lo que hemos tenido en febrero, que está bien, estaba fresco, estaba frío, pero no era para helada, ¿alcanza a quemarlo al arroz? Sí, porque ocurre que durante el día tenés a veces 30, 35 grados y te baja a 10 grados de noche y esos granos abortan, o sea que no cargan los granitos de la punta. Porque es que uno va y mira ahora, casi todas las arroceras tienen 4 o 5 granos quemados en la punta que están blancos, pero con estos soles que tenemos ahora va a cargar hasta el fondo de la espiga, yo creo que va a recuperar lo que se perdió ahí. Está bien. Eladio, así que ustedes los arroceros van a tener una buena faena. Esperemos que sí, aunque cada vez somos menos, ¿eh? Lamentablemente, las economías regionales han sufrido de que no hay crédito para nada, tienen que manejarse de acuerdo a lo poco que tengan. Sí, me lo decía Fran Cude, la cooperativa hace un tiempo que, bueno, que estaban complicados, digamos, porque hay que poner mucha plata para encarar una campaña. Desde luego, como yo te decía, vos fijate que una hectárea de tierra vale 240 mil pesos, vamos a suponer, y vos estás gastando 75 o 80 mil pesos para hacer una hectárea de arroz, para que vos veas el costo tremendo que tiene el hacer arroz. Aparte de eso, de que al no haber crédito, mucha gente que tenía deudas, vos fijate que con los intereses que hubo el año pasado, que se iba a pagarse hasta un 80 o 90% de interés, no hay nadie que aguante, no hay nadie que quede parado. Y las economías regionales son las que más sufrieron, sobre todo el arroz, la naranja, los cítricos también, o sea, que son economías regionales, y el gobierno no se acuerda de eso, no se acuerda, o sea, cuando va a tomar medidas, toma medidas sobre algo que le deje mucho volumen de dinero, digamos, trigo, soja, maíz, esas cosas, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, para que la gente lo entienda del año sobre las tasas de interés, que si accedes a un préstamo, te tiene que ir tan, pero tan, tan bien, que de lo que ganás, el 70% lo destines para pagar el crédito y después te quede, digamos, después el resto recién es margen que te queda vos como productor. No, 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 esos intereses del año pasado son impagables, desde ningún punto de vista podés pagar eso, desde ningún punto de vista, porque vos fijate que con mucha suerte te puede quedar un 10%, un 15% de ganancia en el arroz, con un buen rinde, y vos ya de movida estás pagando 70, 80% de interés, entonces no vas a ningún lado. Aparte, no solo es impuesto, hay muchos impuestos que son totalmente distorsivos, el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos, es una cosa que vos compras, pagás, vos vendés, pagás, siempre que vos hagas un movimiento de dinero tenés que pagar, es todo dinero que se te va. Ah, y también hay otra cosa, en el arroz, ha ocurrido hace ya 6 o 7 años atrás, cuando vos vendés el arroz, a vos no te dan el IVA, y yo todo lo que compré, lo compré con el IVA, lo compré con un 21%, y cuando vendo el arroz a mí me dan el 3%, la FIP se guarda el 18%, entonces de esa manera hay mucha gente que tiene un crédito dentro de la FIP, pero tan grande, y se ha fundido trabajando y tiene un crédito de ese tamaño dentro de la FIP, créditos de IVA que no le devolvieron, y por más que lo reclames, pegan vueltas y vueltas y te devuelven un poquito y no te devuelven más, y si te toca pagar impuestos a las ganancias, vos no podés sacar de ahí para pagar a eso, tenés que pagar de tu bolsillo, son distorsivos los impuestos que tenemos, totalmente distorsivos. Eladio, ¿cómo les ha ido al tema al maíz? Bueno, el maíz, acá hay muy poca gente, ¿no es cierto?, que siembra en la zona, pero los que han trillado han sacado 4.500, 5.000, hasta 6.000 kilos por hectárea, que es un rinde bastante apreciable, se puede decir que le deja una, aunque sea una pequeña ganancia, pero le deja al productor. Ajá, ajá, digamos que por ahí le fue mejor que lo que le puede ir a la soja, digamos, si no llueve ahora rápido. Le fue mejor a los que sembraron temprano el maíz, los maíces de segunda, que se siembra sobre el rastrojo de maíz o más tarde, esos ahí están en la misma situación de la soja, están en la misma situación de la soja. Y por ahí también, otra cosa que uno por ahí no se fija, son las praderas, las praderas de estos días, se están cayendo en forma escandalosa, o sea, vos día a día ves que cambian de color, que en poquitos días se van a quedar sin pasto mucha gente. Sí, 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 pero Eladio, si acá en el centro, se ve en los sectores públicos y demás, en los sectores verdes, pero se ha visto cambiar el color del verde al amarillo de una forma levosa, ¿no es cierto? Sí, sí, inclusive hasta los árboles de la plaza ya hace 20 días que tiraron las hojas, porque ya no tienen humedad para aguantarla, son hojas grandes, y hay muchos árboles, lluvia en las veredas, que nunca caen tan temprano, las hojas están cayendo porque les está faltando el agua. Y bueno, esperemos, hay que tener fe, que va a llover el fin de semana, anuncian una lluvia para el domingo, no muy grande, pero bueno. La estima es que se corrió la que estaba ahora para martes y miércoles. Sí, esa ya la anunciaban como muy chica y ya va a seguir de largo. Ahora, yo estuve mirando unos pronósticos a largo plazo, y bueno, dicen que se ha instalado como un niño, y realmente los meteorólogos dicen que va a seguir así, más o menos hasta mayo, con muy poca cantidad de lluvia. Qué va. Y bueno, es lo que hay, dijo. Y para colmo todavía, para ir la parte de que se pierden cosechas y toda la parte impositiva que hay que pagar ahora, porque viene todo ahora de este año. Y bueno, es lo que tenemos y habrá que aguantarla. Está bien. Eladio, ha sido un gusto, queríamos charlar con usted para que nos pinte un panorama de cómo la estaban pasando los distintos sectores. Uno se puede quejar del calor, digamos, y bueno, y sí, pero hay quienes de verdad esto lo afecta en serio, es decir, quienes tienen pérdidas mucho más importantes que pasar un mal rato de calor. Claro, y también ahora últimamente es noticia del paro del campo. Exactamente. Es una noticia que por ahí mucha gente de la Federación Agraria no estaba de acuerdo con este paro. Ajá, sí. ¿Por qué no está? Por eso no había querido hacer mucho hincapié porque Federación Agraria no estaba de acuerdo. ¿Cómo viene la cosa al adiós? Mirá, hay mucha gente que sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que estos puntos más que pusieron de retenciones afectan de mil toneladas para arriba. Nosotros somos pequeños productores. Ninguno de nosotros tiene mil toneladas de soja. Y hasta de mil toneladas para adelante sí va el 36%, para atrás es gradual. O sea que lo que pedía Federación Agraria hace muchos años, que sea gradual, que haya una segmentación de las retenciones, ahora está hecho. O sea que yo creo que si pediste eso y te dieron eso, no podía hacer un paro. A ver, ¿qué segmentar las retenciones? Segmentar las retenciones. El que tiene 100 mil kilos de soja paga el 20% de retención. Después creo que va... Hay cinco cálculos más adelante a 200 mil, 300, 500 y mil. Y llega hasta el que tiene más de mil toneladas, ese pagaría el 33%. Si no para atrás es el 30%, el 27%, el 26% y el 20%. Entonces ahora está segmentado eso. Eso es lo que se piensa aplicar. Y bueno, los pequeños productores, yo creo que con eso están hechos. Pero la mayoría de los productores de Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, todos tienen, todos arriba de 3 o 4 mil hectáreas y no hablemos, mil toneladas es para un productor de 300 hectáreas. Y acá en esta zona que da 2.500 kilos la hectárea, tenemos que hablar de 250, 300 hectáreas cada uno. Claro. Este, no, no, no. ¿Y el paro en qué consiste? ¿No comercializar? No comercializar, eso es lo que se habla en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, han hecho algunos tractorazos también, pero muchas veces están como queriendo abrir el paraguas por lo que se pueda venir. Pero si esto sigue así, digamos, la parte de la sequía, el gobierno va a quedar totalmente en la misma porque no va a poder recaudar lo que pensaba recaudar. Claro, claro, claro. Entonces, ¿la posición de Federación Agraria ante el paro cuál es? No, no, adhirió al paro, la Federación Agraria adhirió al paro, pero dejó libre a las bases, las bases, que cada cual haga lo que le parecía, porque en esto acá se habló de todo un poco, pero no se habló de economías regionales. No. Ahora, el arroz sí ha tenido una baja en las retenciones, tiene una retención del 9% y pasó a tener un 5%. También pasó a tener el 6% en arroz cáscara, que muchas veces a nosotros no nos gusta hablar de vender arroz cáscara porque vos si guardás el arroz acá y lo elaborás, le das mano de obra a la gente de acá. Si vos le vendés el arroz cáscara afuera, le estás dando mano de obra a otro. Y la mano de obra tenés que dársela acá a la gente nuestra. Claro. Esa es una de las cosas. Pero el arroz bajó algo la retención y es un paliativo, no voy a decir que la panacea, pero algo es algo. Claro. ¿Y cómo venía el arroz en cuanto a retenciones? El arroz tenía un 9% de retención y ahora pasó a tener el 4% que queda un 5% y el 6% queda en arroz cáscara el 6%. Está bien. Tiene otra serie de impuestos de evolución de exportaciones que deberían, que tampoco se arregló eso, pero creo que se va a arreglar porque es para las economías regionales. Está bien. Sí, yo había escuchado a Bussi en los últimos días que justamente creo que, no sé si sigue siendo dirigente de Federación Agraria o no, pero que, bueno, salió bastante crítico del paro. Claro, Bussi es un dirigente que está dentro de la Federación Agraria, pero no está actuando dentro de las líneas, o sea, de directivas de Federación Agraria. Sí, sí. O sea, que prácticamente sigue estando, pero no es un referente por los muchos años que estuvo de presidente de la Federación Agraria. No, no, le hacía el comentario simplemente porque no, claro, no entendía si Federación adhirió al paro, por qué la opinión disidente de él, no, si es que todavía seguía siendo dirigente. Sí, 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 no. Él tiene su opinión particular, aparte de que por ahí están en otra línea política dentro de la Federación Agraria que el Chetone, que es el que está presidente de la Federación Agraria. O sea, que dentro de la Federación Agraria hay líneas políticas también. Desde luego, hay líneas, diferentes líneas. Hay corrientes ideológicas, distintas líneas. Sí, no, no, yo no conozco, por eso la digo. No estoy hablando de política política, sino de políticas agrarias, viste, distintas líneas, viste. Claro, no hablamos de política partidaria, peronismo, radicalismo, sino de... Hay distintas líneas. Y no hay una, no hay una, hay muchas líneas, viste. Está muy bien. Sí, sí. Y es que tiene que haber, porque... Yo considero que tiene que haber una discusión, porque es muy difícil que todos coincidamos en algo. Claro. Siempre tiene que haber disidencia, porque pudiendo demostrar por qué estás de disidente, yo creo que está bien que sea así. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, Ladio, ha sido un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y bueno, como siempre te voy a despedir con un verso, Martín Fierro. Ah, bueno, bueno, muy bien. Dice, dentro de mi ignorancia comprendo que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo, según los tiempos andan. Pero también los que mandan deberían dejarnos algo. Muy bien, gracias.